Estamos capacitando motociclistas en el SIC Unión. La capacitación contó en dos etapas. Primero una etapa teórica, donde se les explicó la reglamentación y los elementos de seguridad que tiene que tener la motocicleta y luego una parte práctica donde los instructores les explicaron cómo conducir la motocicleta. Vamos a estar en distintos puntos de la ciudad. La idea es descentralizar este servicio, descentralizar este curso en los espacios municipales, en los centros vecinales, más que nada dirigido a la gente que trabaja con la moto, a la gente que labura con la moto para darles elementos de seguridad porque al final del curso también se entrega un casco. Y recuerda siempre, es fundamental usar el casco cuando conducís una moto.